¡Hola! Este es el segundo episodio de Destroza Este Diario y vayamos con la siguiente página Vierte, derrama, gotea, escupe, lanza tu café aquí Yo vacié el café en este atomizador para que sea más fácil Y solamente rocío Y este será el resultado Ahora dice, agujera esta página con un lápiz Aquí nos marcan los círculos que tenemos que perforar ¡Y listo! En esta ocasión podemos decorarlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y listo, así quedará esta página La siguiente instrucción dice, traza líneas gruesas y finas Marca muy fuerte con el lápiz ¡Gracias! 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 Y esta es nuestra página